Si sos de los que transita el barrio Herrera, atención, porque a partir de este miércoles queda eliminado el giro a la izquierda sobre la calle Eusebio Lilio en el cruce con Denis Roa. Esta eliminación forma parte del proyecto desafío ASU de la Municipalidad de Asunción, en el que la ciudadanía vota en su página web por el siguiente proyecto que será realizado por la comuna. Mario Ferreiro, intendente de Asunción, dijo que además del desafío ASU, es un proyecto global de mejoramiento del tránsito en la capital. En la zona están presentes policías de tránsito, mimos alertando a los vehículos y carteles que señalan los desvíos. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.